Me quedé impactado con tu respuesta, era la respuesta de un criminal como Victoriano Huerta, eso eres, te pareces mucho a él, un poco más frentón, bueno mucho más frentón que él, pero más loco que Victoriano Huerta, ya cálmate Calderón. Hola amigos, bienvenidos a este su canal, a otra cara de la nación, mi nombre es Carla Luna y bueno y como siempre estoy muy contenta de estar con ustedes, de traerles las mejores noticias con la mejor información, lo último que está pasando en México y en el mundo lo van a encontrar en este su canal, pero amigos, antes de pasar con esta nota, quiero hacerles la invitación a que se suscriban a este canal, a que den like, compartan y comenten, para que de esta forma podamos llegar a más y más personas, recuerden que la información es poder y el estar informados depende de cada uno de nosotros, así que después de haber dicho esto y hacerles esta gran invitación, ahora sí pasemos con la nota. Amigos, acaba de pasar la consulta popular para el enjuiciamiento a los expresidentes, este juicio, el cual estábamos todos esperando o estamos esperando de que el presidente López Obrador cumpla con esta promesa de enjuiciar a todo aquel que nos robó, a todo aquel que todavía se burla en nuestra cara como Vicente Fox, pero sobre todo a todo aquel que desapareció, a nuestros amigos, hermanos, hijos, papás, a todos aquellos que hasta la fecha se sigue pidiendo justicia. Amigos, Felipe Calderón, ¿qué creen? Después de toda sospechoría, después de estar buscando asilo político en otros países como en París, pues ya está buscando una corte internacional, meterlo a la cárcel por temas bastante fuertes que no solamente México estaría investigando, sino también a nivel internacional. Así como lo escuchan, pasemos con la información que tenemos aquí en pantalla. Corte Penal Internacional advierte que tiene pruebas suficientes contra Felipe Calderón por crímenes de lucha, así como lo leen en pantalla. Ya dice la nota que tenemos aquí. De acuerdo con el portal Contralínea, la Corte Penal Internacional de la Haya Países Bajo tiene suficientes pruebas para comenzar una investigación en contra de Felipe Calderón, expresidente de México, a causa de los delitos de lesa humanidad y crímenes de lucha que se cometieron luego de declarar su supuesta lucha contra la delincuencia organizada. Según Contralínea, así lo aseguró Lucía Guadalupe Chávez Vargas en su calidad de subdirectora de análisis y estrategia en la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos. Cabe señalar que la investigación de estos crímenes fue calificada como el primer paso en ese tribunal internacional para que se encuentre justicia. El segundo sería que a Felipe Calderón se le juzgue como responsable de una de las crisis humanitarias calificadas como peores que ha registrado México con un solo saldo, arriba de 200.000 civiles que les quitaron la vida, 70.000 desaparecidos, 350.000 desplazados forzosos por la inseguridad, además de 4.000 personas que lamentablemente fueron tratados y maltratados de esta forma. Amigos, Felipe Calderón estaba buscando ese asilo político, se estaba yendo incluso buscando vuelos a París, de París, Ciudad de México y Ciudad de México se lo encontraron en varias ocasiones viajando para causar ahí algunas alianzas con este otro país para poderse ir de México, escalar esta información, huir de este amado y precioso país. ¿Por qué? Porque, amigos, repito, no es solamente México quien lo estaría investigando, sino también una corte penal a nivel internacional. Eso, amigos, está de tener miedo, porque él sabe que tiene a muchas personas en su contra. Está el caso de Florence Gassés, está el caso de García Luna, el cual ya está en la cárcel en Estados Unidos, está el caso del señor Guzmán, que ha dicho en varias ocasiones que él dio dinero para el gobierno de Felipe Calderón. Hay varios ya testigos, pruebas, fieles, no solamente a corte internacional, sino también en México, que incluso los testigos son los mismos criminales quienes han dicho en varias ocasiones que Felipe Calderón junto con el señor Luna eran quienes encabezaban esas reuniones para dividir las plazas de los crímenes organizados en este país, estos grupos criminales. Amigos, esto no es un juego, esto no es un chiste. El que estén enjuiciando a un expresidente y a varios expresidentes por temas de corrupción y por temas de permitir que entre la delincuencia organizada dentro del gobierno es lo peor que le puede pasar a México. No les están dando un premio, los están investigando para meterlos a prisión. Y aún así la gente sigue diciendo que México está como está por Andrés Manuel López Obrador. Creo, ¿no?, que México viene arrastrando toda esta porquería de política desde mucho tiempo atrás y no se le ha dado la suficiente importancia para darnos cuenta de lo que realmente está pasando en México. Vamos a ver a continuación este video de Andrés Manuel López Obrador, donde, pues sí, la verdad es que delata a Felipe Calderón, ¿no? Vamos a ver este video. Antes lo de esto. A ver, vamos a ver lo de Moreira. Pero a ver. Y me dijiste en el trayecto. ¿Qué piensa usted de estos castigos asesorales y traficantes? Te dije, debe ser un castigo legal muy severo. Tú me dijiste que por ti mejor deberían ser asesorales. Me quedé impactado con tu respuesta. Era la respuesta de un criminal como Victoriano Huerta. Eso eres. Te pareces mucho a él. Un poco más frentón. Bueno, mucho más frentón que él. Pero más loco que Victoriano Huerta. Ya cálmate, Calderón. Cuando tomes... No, yo pensaba que está. Ahí está. Ustedes mismos lo escucharon. Felipe Calderón hablando y expresándose de esta forma. Vamos a ver a continuación. Dice... Debido presentado por AMLO se enmarca en el contexto de la consulta del juicio popular a expresidentes que se realizó este 1 de agosto y los mexicanos tendrán la oportunidad de decidir. Debido al silencio que este último ha guardado respecto al ejercicio y ante la fecha cada vez más cercana de Damián Alcázar hizo mofa al exmandatario exhortando a declarar el respecto a menos que diga que es persecución política. Y aquí tenemos a Felipe Calderón huyendo a París porque, pues como les dije, ya está obviamente en primera clase. El señor no se va a ir en cualquier lugar y en cualquier parte con cualquier persona. No, el señor se va en primera clase. Y pues claro, recordemos la vez que se reunió con la alcaldesa de París en la reunión del panel de alto nivel de seguridad. En realidad, pues hicieron muchos memes por esta fotografía donde se ve todo hinchado por el alcohol yo creo que ha estado consumiendo y el miedo y aparte enfermo del temor de en algún momento o en cualquier momento se lance una ficha roja o se empieza a lanzar una orden de aprehensión en contra de este expresidente. Porque repito, amigos, ya no es solamente las suposiciones que podríamos tener nosotros por decir, ah bueno, es que hubo tantos desaparecidos, le declara lucha no, sino que ya hay testigos clave, ya hay testigos que son los mismos criminales quienes están dispuestos a declarar en contra de este expresidente con tal de que haya justicia e incluso ellos ahorrarse algunos años en prisión. Creo yo que, y se lo he dicho muchas veces, es más criminal aquel que teniendo el poder de hacer un cambio o un puesto político deja entrar a la delincuencia organizada y creo que es más grande de criminal Felipe Calderón por haber permitido que desaparecieran tantas personas, que tanta gente muriera teniendo el poder de detenerlo todo. Él prefirió combinar las cosas y bueno, ahí están las consecuencias, no solo México lo investiga, sino también a nivel internacional. Pero bueno amigos, hemos llegado al final de este video, me encantaría ver en los comentarios todo lo que ustedes opinan, cuál es el análisis, sus conclusiones respecto a esta información. Me encanta verlos y leerlos y saber que forman parte de la otra cara de la nación, porque sin ustedes y sus comentarios este canal no sería absolutamente nada. No olvides suscribirte, darle like y en la campanita para que te lleguen las notificaciones de todos los videos que se suben diariamente. Mi nombre es Carla Luna para la otra cara de la nación y nos vemos hasta la próxima. Gracias.